Tami, si esos videos que vemos, donde vemos a los niños felices, contentos, diciendo su experiencia, esto nos conecta cada día más y sabemos que este proyecto Espesar de Conciencia, que en su primera versión fue en el Pacífico, donde está nuestra comunidad afro, donde los niños se sintieron tan contentos con esa pregunta a través de la investigación-creación. ¡Gracias!